Música Les doy la bienvenida a este espacio Iglesia en Salida Este programa lo vamos a dedicar a la liturgia de la Semana Santa Y hemos venido hasta esta parroquia Nuestra Señora de la Evangelización Sede de la Vicaría Episcopal Territorial Oeste Con su vicario el Padre Federico Marcial Que va a darnos los detalles de los ornamentos, las fiestas especiales Y para eso voy a la oficina parroquial y a la sacristía Que ya nos espera para contarnos de todos esos detalles Para que podamos aprender y disfrutar todo lo que se vive en la Semana Santa Acompáñame Música Padre saludos Gracias por recibirnos Amén para que podamos entrar a la sacristía Bueno ya estamos aquí en la sacristía de esta parroquia Nuestra Señora de Evangelización Padre gracias por aceptar que nosotros vamos a juntar aquí para que Bienvenidos a nuestra parroquia Nuestra Señora de Evangelización No Padre gracias, además que es la sede de esta vicaría Claro que sí, Santo Domingo Este, bienvenido a todos los amables televidentes que están con nosotros En este programa Iglesia Sin Salida porque queríamos venir aquí Claro que sí, claro que sí, y estamos prestos para servirle lo que desee Padre bueno, nosotros hemos querido venir a este espacio, desde producción siempre hemos dicho hay que sacar los programas para explicar los detalles litúrgicos Claro En el que los ornamentos sacerdotales la gente dirá, ¿y por qué se ponen eso que parece a veces hasta disfraces? Claro que sí Según lo que la gente puede pensar sin ver la importancia que ellos tienen en la liturgia Claro que sí Y la liturgia tiene todo un orden que es bien enseñado en los seminarios Y un significado también Y un significado, y de eso es que queremos hablar hoy Porque en la Semana Santa, ¿cuáles son los ornamentos, los colores? Y bueno, empecemos recordando que la Semana Santa cada día tiene un significado del domingo Recuérdanos después del domingo, ¿qué se celebra cada día? Bueno, lo primero es que el próximo domingo nosotros celebramos el Domingo de Ramos Donde vemos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, de ahí la vestidura roja Donde logra el Señor encontrarse con su pueblo para día tras día ir dando el perfil de lo que vamos a vivir en el trío de Pascual Ya comenzamos a partir del lunes santo, martes santo, miércoles santo Tres momentos importantes en los cuales vemos en la liturgia Que es el primer, el lunes santo, nosotros celebramos a Jesús atado a la columna Y es ese momento en el cual el Señor previo a ser crucificado Pues le dan todos esos ramalazos, podemos decir desde el punto de vista Eso es la flagelación La flagelación, claro Es por un día fuerte Y después está entonces, después de Jesús atado a la columna, el martes santo Donde nosotros celebramos a Jesús pacientísimo Ese momento donde Él espera ya que lo vayan a llevar para ser crucificado Y entonces entregado a un pueblo ya crucificado Y el tercero, el miércoles santo El miércoles santo Entonces previo a celebrar el trío de Pascual Entonces celebramos a Jesús nazareno Donde vemos el aspecto de la autoridad y la entrega que Jesús durante los tres años de vida pública Tuvo hasta el momento de ser entregado Lunes, volvamos a decir, lunes, flagelación Martes, Jesús pacientísimo Pero, pero, pacientísimo, ¿por qué pacientísimo? En el sentido de que, fíjate, todos y cada uno de los vituperios que le dieron al Señor Él no hizo alarde en su categoría Dios no respondió a nada Lo que nos falta a nosotros Se quedó en silencio Incluso, hay un detalle que se ve en el diálogo que él tiene con aquellos que lo van a entregar Donde le dicen todo lo que él es Y sin embargo, él no dice nada Lo único que dice es, tú lo has dicho No lo he dicho yo Todo lo que yo he vivido en mis tres años de vida pública Se ve en esa experiencia Y bueno, qué bueno que la iglesia nos pone en la liturgia Lo de Jesús pacientísimo Porque no es Jesús pacientísimo solo él Sino que nos llama a nosotros a la paciencia Nos llama a nosotros a hacer paciencia A tener paciencia ante todas las anomalías que se viven en nuestra sociedad Y todos los años, esos tres días, se han celebrado siempre esos tres temas Claro que sí, ¿por qué? Por el hecho de que son las presentaciones previas a lo que vamos a vivir en el Trío del Pascua Recuerda que la cuaresma se viene viviendo desde el siglo IV Y a raíz de todo ese paso a partir del siglo XI Es que comenzamos nosotros a ver claramente todos y cada uno de estos signos Que nos llevan a cada uno de nosotros al aspecto de la reflexión y a encontrarnos con el Señor Porque definitivamente la Semana Santa no es meramente festiva de recordatorio Sino una vivencia No, y sobre todo un recordatorio de todos y cada uno de los padecimientos que tuvo el Señor Pero para que nosotros lo vivamos nosotros Claro que sí, y sobre todo para que conjuntamente con Él Cada año sea una nueva experiencia que nosotros tengamos Sobre todo en ese encuentro con el Señor en la Semana Santa Bueno, yo quiero también aquí que nos acordemos De que independientemente de que cada año se celebre Que uno puede decir, ya yo me lo sé Ya yo sé a lo que vamos Ya yo sé que el mundo es tal cosa Pero y porque la iglesia vuelve y nos pone unos ciclos litúrgicos que se repiten Para que vivamos ¿Qué sentido tiene que la liturgia nos recuerde siempre lo mismo? Fíjense, lo que pasa es que nosotros recordamos la trayectoria que tuvo el Señor Y cada año es un aspecto de purificación que nosotros en medio de la liturgia tenemos Para cambiar nuestras actitudes y volvernos hacia Dios Fíjate que cada año celebramos la Cuaresma Cada año celebramos la Semana Santa Pero ya lo decía en un punto antes Es la celebración que nos recuerda a ese Señor en tres momentos Que vemos en el Teo de Pascual Su pasión, su muerte y su gloriosa resurrección Entonces tú te preguntarías a los amables televidentes que nos ven ¿Por qué no celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor en un momento dado y se acabó? No, porque no todo en la iglesia se da de inmediato Sino que hay un orden, como dijimos al principio Que poco a poco nos va llevando hacia ese momento importante Que nos ayudará a encontrarnos con el Señor y a dar el último paso Que es la resurrección con el Señor Incluso es una semana tan intensa que la iglesia nos propone una preparación de 40 días La cuarema estamos... Yo ahora que estoy pensando, pero ven acá Para celebrar una semana intensa, 40 días de preparación Sí, ¿y qué significa eso? Son dos momentos importantes que hubo en la historia de la iglesia El primero fueron los 40 días que fue lanzado el Señor A vivir a plenitud todo lo que fue esas tentaciones Pero el segundo fue los 40 años que duró el pueblo de Israel Sobre todo detrás de la tierra prometida Entonces, son tantos signos que nos ayudan a cada uno de nosotros A encontrarnos de cara con el Señor Y poder vivir a plenitud de esa gracia de Dios en nuestra vida Y bueno, viendo este hermoso crucifijo Enfócamelo ahí Claro Que se pueda ver Que en la sacristía siempre hay un crucifijo Claro Es la, digamos, el ambiente previo antes de entrar al altar En el que el sacerdote Bueno, yo sé que es muy especial A través de las aculatorias Con todos aquellos que van a celebrar Se encomienda al Señor para poder celebrar Lo que es el centro y culme de nuestra vida cristiana Que es la Eucaristía Aquí es que ustedes tienen que dejar de espojarse De lo que ya vienen de afuera Y que empezarse a concentrar Claro, ¿por qué? Porque hay un detalle Nosotros, mientras estamos fuera Vivimos en acciones Entonces, a la hora de ir a celebrar la Eucaristía No entramos directamente Sino que tenemos un momento previo De encuentro con el Señor Donde reflexionamos conjuntamente Con todos aquellos que van a celebrar Y es en la sacristía Para poder salir al Señor Muchos no lo saben Por eso cuando le pidan para la sacristía Ven, ven Para que nosotros tengamos las sacristías dignas Incluso hay una persona que me dijo una vez Padre, ¿y este cuarto? ¿Para qué es? Ay, mi madre No sabía que era la sacristía Pensaba que era una habitación Exactamente Y yo digo que viendo el crucifijo Es el acto de redención del Señor A eso él vino Él vino, como él lo decía Yo a esto he venido Pero también para prepararnos para nosotros Porque el Señor lo dijo muy claro El que no tome su cruz y me siga No puede ser mi discípulo No puede ser Hilo Cuando nosotros entonces pensamos Yo soy discípulo del Señor Usted y yo lo somos realmente Claro Pero no queremos pasar por ahí Ah, no Entonces no lo somos Sí, porque el caso es Que quieren dar un salto De lo que es todas las dificultades A saltar a las cosas buenas Y hay que pasar primero por las espinas Para llegar a las rosas Porque ahí está el detalle Sobre todo en el aspecto Que vivimos durante esos tres días Del trío pascual El Señor no quiso quedarse en la muerte Sino que dio el pasá El paso de la muerte a la vida Sobre todo con la redención Porque si no Nos hubiéramos quedado en el Jesús histórico Solamente porque La gente piensa que solamente Jesús murió en la cruz No, morían antes en la cruz Sí Aquellos que fallaban Lo único es que esos morían por inanición Por ser Era un castigo más fuerte Y el único que murió crucificado Traspasado por una lanza Que nos recuerda la sangre y el agua Fue Jesucristo No, y además yo suelo recordar Que después de la muerte de Jesucristo en la cruz Mataron a muchísimos más cristianos crucificados Pero por montones Claro que sí Que nos renegaron y murieron en la cruz Pero bueno, ese detalle lo que hace es que nosotros Podamos entender Por qué la iglesia le da tanta importancia a la Semana Santa Que nosotros no olvidemos esos hechos Claro que sí Y en eso la liturgia es muy especial Entonces todo cambia Esos tres días Y yo espero que a partir del Domingo de Ramos Comencemos a vivirlo Comencemos a vivirlo Ya Domingo de Ramos Nosotros nos gusta eso De que Jesús rey y tal Pero la iglesia ahí Nos suelta la primera vez La lectura de la pasión ¿Por qué ponen la pasión en el momento que estamos celebrando la entrada triunfal? Lo que pasa es que la iglesia quiere rememorar Desde el primer momento hasta el final Todos los padecimientos que tuvo el Señor Y entonces fíjate que Comienza el Domingo de Ramos Y se va hasta el Viernes Santo Para presentar dos tipos de pasiones Sobre todo para hacernos reconocer No solamente en el primer momento Sino en el momento de la muerte Que Jesús Tuvo que padecer Tuvo que morir Y después resucitar Para poder estar junto a nosotros Y de ahí que El escoger estas lecturas de la pasión Es para ayudarnos a nosotros A vivir a plenitud Durante esa semana El aspecto penitencial Del encuentro con el Señor Es difícil Cuando uno ve por ejemplo Esa película de la pasión Uno dice ¿Por qué la tenían que hacer como tan dura? No es que no la hicieron tan dura Lo que pasa es para Es que fue así de duro Para que los gestos Nos ayuden a nosotros A entender los padecimientos Que tuvo el Señor Fíjate esa de Mel Gibson Yo esta mañana Reflexionaba Sobre el aspecto De cómo este actor Trató de hacer De ver El encuentro de María Con Jesús En la cruz No podía Hacer sentir Los sentimientos Entonces ¿Qué fue lo que hizo? Hizo que María Tomara un puñado de arena Y comenzara A cerrarlo Como signo Del dolor Que ella sentía Ante Jesús en la cruz Y lo hizo muy bien Y ahí hizo que las personas Rememoraran De cómo una madre Sufre por su hijo Que lo vamos a ver En el Viernes de Dolores Pero mencionabas Padre Que hay dos La lectura de dos pasiones Son de dos evangelios Diferentes Claro El Domingo de Ramos Y el Viernes de Dolores Claro que sí Hay dos lecturas De la pasión Porque una Es tomada Por ejemplo Del ciclo Que se lleva Durante el ciclo Y la otra Es tomada De otro ciclo Para poder Dar una Una ejemplar Presencia De ese encuentro Personal con el Señor Desde dos polos Y es maravilloso Y desde dos evangelistas Que podamos tenerlo Y bueno Después que salimos De ese Domingo de Ramos Y que muchos Nosotros Los del camino Conservamos nuestra rama De ese Domingo Hasta el año siguiente Que la quemamos El miércoles de ceniza Claro que sí Pero la ponemos Como las comunidades Primitivas Que ponían ahí Decían Aquí vive un cristiano Aquí vive un cristiano Y ojalá el sentido Se mantenga Hay muchos detalles Que se dan ahí ¿Qué ornamentos Se usan el Domingo de Ramos? Bueno el Domingo de Ramos Tenemos aquí La vestimenta roja Está por acá Está por acá Vamos a abrir La vestimenta roja Vamos a sacar Una de pequeño La vestimenta roja Que se utiliza Sobre todo Para poder Rememorar Ese encuentro Con el Señor Desde el punto de vista De la penitencia Del dolor De aquel Que va a ser entregado De la sangre Y entonces Por lo cual Se utiliza Esta vestidura Que es el alba Que significa pureza Donde se utiliza Para ello Y todo Todo lo demás Las estolas Todos rojos Todos rojos Durante ese Porque recuérdate Que no puede ir Algo desmembrado Sino que tiene que ir Si eso es rojo Es rojo Si es morado Es morado Y si es blanco Es blanco Pero el Domingo Arrancamos con la vestidura El Domingo de Ramos Arrancamos con la vestidura roja Con la vestidura roja Sí Ok Entonces lunes Martes y miércoles Entonces volvemos de nuevo A la vestidura morada Donde marca el aspecto De la penitencia Y entonces ahí Se va reubicando Todas y cada una De las nociones Que nosotros dijimos Anteriormente Y que sobre todo Nos recuerda A un Jesús penitente Que va en camino Hacia la entrega Sobre todo De su pasión Muerte Y gloriosa resurrección Que es el color Que usamos Adviento y cuaresma Adviento y cuaresma Recuerdate que Son los dos tiempos fuertes De la iglesia Primero la cuaresma Que estamos celebrando ahora Y después el adviento Que ya el adviento Tiene otra dimensión Que es el aspecto De la espera Del Señor Por nacer Aprovecho para preguntarte Padre Entonces ¿Cuándo se cierra La cuaresma? ¿Es ese sábado Antes de Domingo y Ramos? ¿O se cierra El miércoles? Llega hasta el miércoles Miercoles santo Porque ya del miércoles santo Entonces entramos En el punto focal De lo que es En realidad La semana mayor Que es la pasión muerta Y gloriosa resurrección Del Señor Que es el trido pascual Entonces por eso También conservamos El color litúrgico Del morado Del morado Hasta el cierre De la cuaresma Donde entramos En el trido pascual Ok Entonces cuando termina Ese lunes y miércoles La iglesia suele tener Ahí actividades especiales Retiros Hay alguna dinámica Que ya los sacerdotes Saben que va a venir Esos tres días Bueno Hay un detalle Hay muchos Que los retiros Los realizan Antes de llegar A esos tres días Y hay otros Que lo hacen Durante esos tres días En el caso mío Por lo general Yo hago el retiro antes ¿Por qué? Porque me gusta Cada día De esos De la semana mayor Meditar sobre esos Tres puntos Que hemos mencionado Anteriormente Para que la gente Tenga una noción Del paso que se da Hasta el comienzo De ese trido pascual Y por eso Nosotros lo hacemos Antes el retiro Y ya entramos Purificados A esa gran Celebración De esos tres días Importantes de Jesús Además que las últimas Semanas también Se dan muchos Actos penitenciales Claro que sí ¿Cómo le fue A la parroquia De la vicaría? No Cada una Una dinámica Vamos a todos Para allí Fulano Lo que hacemos es Tú sabes que hay Parroquias Que tienen un gran Número de personas Entonces cuando tenemos Nuestro encuentro Previo al comienzo De la semana santa Lo que hacemos es Que todos los sacerdotes Colocamos días Que no vayan a acorde Y que nos choquen Que no coincidan Sino que todos nos vamos A una parroquia Y vamos y visitamos Todas las parroquias Y le acompañamos A cada uno de los sacerdotes Y podemos confesar A esos hermanos Lo digo porque Fue una parroquia Había más de 10 sacerdotes Todos de esa vicaría Estaban confesando Y eso se vio Como tan bonito Claro porque nos invita A nosotros a la unidad Entre cada uno de nosotros Para poder solventar La ayuda de esos hermanos ¿Cuántas parroquias Tiene la vicaría? 29 parroquias 29 parroquias Y algunas muy lejanas Y claro que sí Porque el hecho De que nosotros vamos Desde aquí De la Isabela Aguiar Hasta Pedro Gran Pasando por los Alcarrizos Y todo eso Es un pueblo grandísimo Claro que sí Es bien amplio Y además el padre Además de vicario Está en la diócesis castrense O sea que también Tiene una función Dirigiendo todo lo que se llama El aspecto pastoral De la diócesis castrense Ayudando a esos hermanos también En el aspecto de la fe Porque aquí entonces Cae el batallón del ejército Claro El ejército Y aquí abajo la policía Tenemos la policía Y el ejército De estos lados Pero es a nivel nacional O sea que también Es sirviendo a esos hermanos Y además Los que no lo saben Muchos ya lo saben Pero el padre Federico Estudió comunicación en Roma O sea que Estuvimos ahí unos Cuatro años Haciendo La formación y preparación Para enseñar No desde fuera Sino desde detrás De cámara Aquellos que se preparan Para Y pasaste por las emisoras Y por el canal Entiende toda la dinámica De todo lo que está pasando Fui director Por unos seis meses de radio Y alguna ayudita Ahí en Televida Sí, sí, sí Ayudando al Señor Nada padre Nosotros Cuando Vayamos Esos tres días Primeros Antes de entrar En Jueves Santo Pues fijémonos En todas las estructuras Que hay En la parroquia Las lecturas Los retiros Es un momento preparatorio Bonito Esos tres días No es que Déjame No, ahí no hay nada Va el jueves No, lo que pasa Es que la gente Tiene que entender Que para poder Conocer Hay que hurgar Hay que buscar Y entonces No me vengan diciendo Que esto es un partido Si no Sí, porque hay muchos Que dicen que cuando Comenzó El tiempo De la cuaresma Y estaban los arbores Eso Entonces Ellos están enalvolando No, no, no Estamos viviendo A plenitud de la penitencia Junto al Señor En el color morado Pero espérate Porque es que también Hay blanco y rojo Y dicen que son también Equipo de pelota Equipo de pelota No, 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 no Cada signo litúrgico Tiene su sentido Cada signo litúrgico Tiene su sentido ¿Qué se permite tener Por ejemplo En un signo sacramental Como las estolas? Bueno Porque yo le veo dibujos Bueno Lo que pasa es que Los dibujos Este dice yo soy Invitan a encontrarnos Con el Señor Sobre todo en el aspecto De la penitencia La cruz La cruz no es de muerte Sino de vida Pero también nos lleva A un signo penitencial También pueden tener Los ángeles En aspecto de adoración Al Señor También pueden tener El trigo Y un cáliz Y el agua Y nos invita Sobre todo A reencontrarnos Con el Señor A través de la Eucaristía O sea que Cada signo Que nosotros vemos En las estolas Nos invitan A tener un signo Interior Sobre todo No nos recuerda Al Señor Yo como fotógrafo Hace tiempo Que vengo tomando Los detalles De las estolas Porque miren Miren que Esta estola Mariana Que nos invita Otras celebraciones O sea que Lo más importante Es que cada estola Nos da Con los inscritos Que tiene Un tema Que nos ayuda A recordar al Señor O a nuestra Madre María En este caso A mí me gusta Que cuando veo Que ustedes se colocan En la estola La besan Sí Por el hecho Bendecir Sin alba El significado Tiene una verde Está confundido No 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 O como por ejemplo Tú vas a celebrar Un bautismo Con una estola Morada No no va ¿Por qué? Porque es blanca Porque tú estás Marcando el aspecto En el niño De la pureza A través del bautismo Que realiza Y todo eso Le es enseñado En el tiempo Claro En el seminario Claro que sí Porque Los maestros de liturgia Durante el seminario Nos dan todas y cada una Las nociones Que nos ayudan a nosotros A tener Cada uno de los colores Y de todo lo que tenemos Yo tengo ganas De hablar con un profesor De liturgia Que veamos tanto detalle Pero vamos a volver A lo del beso Que no me acuerdo Si oí la respuesta Ajá Cuando besa la casulla Que se la La estola Que se la va a poner Es parte Del poder sacerdotal Que tú asumes En el momento Fíjate que no es un día Cada vez que te la coloca Has de besarla No pero porque Para colocarla Por el hecho del poder Que asumes Es como agradecimiento Un agradecimiento O cariño especial Más que agradecimiento Es el gesto De asumir Ese poder Que Dios te da Para poder ejercerlo Porque recuerda Que va por encima De su propia humanidad Recuerda que tú Actúas en persona de Cristo Eso O sea En la persona de Cristo Claro Tú lo asumes A través de ese beso Que le da A la estola Por eso es que Cuando los que Podemos estar cerca De estos ornamentos Yo he visto Por ejemplo Señoras que tienen Una devoción Al hacer La limpieza Lavar Cuidado Lavarlo Cuidarlo Preservarlo Y nosotros Colaborar Con que nuestros Sacerdotes En la parroquia Puedan tener Todo lo necesario Litúrgicamente Eso es lo importante De la parroquia No dejemos solo A los sacerdotes A lo mejor Él por no pedir ayuda Pues tiene menos Pero entonces Se suda Se puede ensuciar Y entonces Hay que mantenerlo Con una dignidad Porque estos signos No son para nada No es porque queremos Que se vea bonito Y porque es una cultura Católica Como ustedes ven El signo litúrgico Habla también De la Del propio contenido Litúrgico De la fiesta O la misa Que se celebra No es que sobre todo Marca el aspecto De la dignidad En la celebración Eucarística Que tú realizas Porque no es que Por ejemplo Fíjate Hay veces Que andamos Tan rápido Que nos ponemos La estola Que una está abajo Y otra está en el medio Y entonces después Viene una hermanita Y dice No padre Espérate Hay que arreglar ¿Por qué? Porque marca el aspecto De la dignidad En el aspecto De la celebración O sea que Nosotros Indignamente Dios nos ha dado La dignidad De poder asumir La celebración Eucarística Incluso hay Estolas Que son Especiales De una Misa Por ejemplo Estábamos Como señor amable Hablando del Congreso eucarístico El internacional Ya le dijeron Todos los sacerdotes Que vengan Le vamos a regalar Una Del congreso De ese año En Quito Si porque Cada acción Eucarística Tiene A veces Una remisión Al recuerdo Como por ejemplo Tu regalas esta Y tu le estas regalando La virgen de la alta gracia Para que los vengan Las fiestas marianas Claro Precioso Precioso Entonces bueno Terminando esos tres días De la semana santa Empiezan las fiestas fuertes Jueves santo Viene La masacrismal Que se hace con el obispo En la catedral Lo primero es que en la mesa Crismar Todos los sacerdotes Se reúnen en la catedral Eso es precioso Y entonces Entonces ahí Recordamos nuestra acción sacerdotal Nuestra ordenación sacerdotal Es una fiesta especial De los sacerdotes Es una fiesta especial De los sacerdotes El jueves en la mañana Porque ahí Además de recordar El sacerdote También se nos entregan Los santos solos Que vamos a utilizar Para las bendiciones Que tenemos Durante un año En nuestras celebraciones Porque hay muchas personas Que dicen Bueno padre Y usted todavía utiliza Los santos solos Del 2020 O 2021 No Esos santos solos Cada año Previo a esa celebración De la mesa crismal Se queman Se queman Entonces se utilizan Los nuevos Y ese nuevo Tiene que dar Para todo el año Hay que prever Más o menos Claro Si te sobra Los queman Porque vas a utilizar Los nuevos ya Y si no diera ¿Eh? Y si no diera No Lo que pasa es que Hay que utilizarlo De tal manera que dé Que dé Claro Y siempre sobra Porque por lo general Cuando hay alguna celebración Recuerda que Es solamente untarse Para colocarlo O sea que No llega a utilizarse mucho ¿Y qué contiene ese óleo? Porque vemos que Que hay un gesto litúrico Bueno está mezclado Primero con aceite ¿Aceite de qué? Y después de oliva Aceite de oliva Y después con aromas Esos aromas Que recuerda Aquel momento Donde también se insufló Para que logra Verdaderamente dar vida A aquellos Sobre todo Con el santo crisma Entonces bueno Hay una ánfora grande Una ánfora Que luego se trasiega Son tres ánforas Ajá Tres ánforas divididas Una para Lo que son El santo crisma Para las bendiciones Para La unción La unción No Solo para Solo para Bendecir Los niños Sobre todo Cuando Se van a bautizar Después tenemos La unción De los enfermos Para visitar Los enfermos Y después tenemos La de los catecúmenos Que también se utiliza Para animar A esos hermanos Sí Que son los que se van A preparar Para el bautismo Mucha gente cree Que son los hermanos Del camino neocatecúmenal Cuando la liturgia Dice catecúmenos No se refiere a nosotros Se está refiriendo Aquellos que se preparan En la iglesia Para el bautismo Y que siempre Se han llamado así Claro que sí Por eso el camino Se llama neocatecúmenal Pero bueno Eso es otra cosa Entonces ese día Bueno nosotros lo podemos ver Gracias a que los medios Lo transmitimos Incluso Televida Preparamos siempre Un programa especial Dialogando con los sacerdotes Los sacerdotes de día Renuevan sus promesas Esto también Es un signo muy importante Claro Eso lo hacen Es la misa crismal En la mañana Donde ellos renuevan Sus promesas sacerdotales Y vuelven de nuevo A vivir a plenitud Ese tiempo A jurar por la bandera De nuevo Donde el Señor Pues le capituló Como sacerdotes Padre ¿Cómo te has sentido De manera personal En esos momentos de renovación? Bueno Fíjense que Cada año Es una nueva oportunidad Que Dios nos da Para entrar en consonancia Con Él Y sobre todo Revivir Todo el periodo Que hemos vivido Sobre todo En el aspecto De la formación De la entrega Pero en este caso Un encuentro con el Señor Que nos da la oportunidad De ser nuevos A la hora de comenzar Nuestro ministerio De cara a ese año Que continúa Por eso Esta celebración De la misa crismal Es como Ayudarnos A reencontrarnos Nueva vez Con aquel Que aquella vez Se ordenó Para el Señor Y a mí me alegra Porque mucha gente Dice Puede pensar Bueno Se están saliendo Muchos sacerdotes Pero cuando tú Pero cuando tú Los ves a todos Ahí Tú dices El cuerpo De la iglesia Está vivo Y presente Lo que pasa Mi querido Es que muchas veces Las cosas erróneas Tienen más ruido Que aquellas Que nos ayudan Sobre todo A fermentar Ese carisma De seguimiento Y yo lo que le invito Es a que no simplemente Se queden con una balanza Miren la otra Aquellas que van creciendo Aquellas que van creciendo Aquellas que van creciendo Por ejemplo Ahora Son seis sacerdotes Que vienen para la Alquidiócesis Y de Santo Domingo El día 29 de junio Vamos a tener Esos seis sacerdotes Y de eso ¿Quién habla? Nada más hablan De otras cosas No y yo tengo Yo lo digo también Como testimonio O sea yo he visto A tantos sacerdotes Contentos Ese jueves santo Porque los he entrevistado Hace años Porque soy amigo personal Claro Y porque sé que su alegría Es cierta También sé sus combates Sus debilidades Sus luchas Sus sufrimientos Porque esto no es fácil Imagínense yo que tengo Nueve hijos Ahora el padre Que tiene Muchos mil hijos Regados por aquí Por allí Y vienen todos los días Con la carga De los problemas Las situaciones Pero aquí está el ungüento Entonces ellos reciben Ese día el propio Ungüento personal Es que el punto focal Que nos ayuda a nosotros Siempre estar alegre Es la labor que realizamos Y sobre todo Para quien la realizamos Y también La unión Que el obispo Tiene con su clero Eso es un símbolo De unidad Poderosísimo Porque a la sociedad Le devolvimos a decir Con todo el problema Aquí adentro Porque tenemos problemas Toda institución humana Tiene unas situaciones Siempre Pero Nosotros su problema Lo ponemos aquí en el altar Y el obispo Con todo su cuerpo De sacerdote Claro Y que sobre todo Recuerda que todo es escalonado Nosotros tenemos a quien dirigirnos Después de Dios Dirigirnos al arzobispo Monseñor Francisco Osorio Para poder decirle Todas aquellas cosas De las cuales padecemos En el caso nuestro De la vicaría Claro Que asunto Que se nos va de la mano Nosotros Pues ya tenemos Un pastor Que nos dirige Entonces bueno La lituria ahí Que es Esa mañana La mañana Primero la tenemos Con la mesa crismal Pero en la tarde No pero digo Que colores liturios Ah el blanco El blanco El blanco La misa crismal Es el blanco Pureza La pureza del Señor Que llega a nosotros Para podernos darnos fuerza En la actividad pastoral Que vamos a desarrollar En el seguimiento de Dios Y ese mismo día Otra fiesta intensa Claro Fíjate que hay un detalle Jesús antes de entregarse Quiso estar con sus discípulos Y entonces celebrar la cena Que se llama en latín Misa de Inchena Domine Que es donde nosotros Primero Nos encontramos Con el Señor Antes de él ser entregado Pero damos un segundo paso Que es el paso De lavatoria de los pies Donde está el anonadamiento Del Señor Sobre todo Para permitir Que nosotros Seamos humildes A la hora de Estar junto a los demás Porque hay un detalle Tú sabes que hubo uno Pedro que dijo No, no, no Señor Lavarme los pies Lavarme los pies a mí No Entonces si no lavas los pies No te lavo los pies No tiene nada que ver conmigo No, no Me lavo los pies Lavamos todo El Señor le responde No es necesario Lavarlo todo Solo con lavarle los pies Ya tenemos O sea ¿Por qué lo hacía Pedro? Y desde el punto de vista humano Es consciente El hecho de que Como un maestro Que lo sabe todo Me viene a lavar los pies Que soy su discípulo El Señor nos enseña Que todos seamos discípulos Y que entendamos Verdaderamente Que desde el punto de vista Del anonadamiento Logramos llegar a los demás Entonces luego de ahí Viene la última parte Que es el monumento Donde se prepara el monumento Que todo es en silencio Porque ya de ahí en adelante Jesús se dirige Hacia la muerte Y entonces viene La adoración del monumento Hasta el viernes santo A mediodía Y ahí comienza Pues la gente A visitar Y se ha hecho ya Una cultura Muy bonita De visitar los monumentos Y hay un detalle Y ha visto muchos jóvenes Padre Me dice un niño Padre ¿Y por qué que tapan Todas las imágenes? Señores Se tapan todas las imágenes Porque Jesús Ya va hacia la muerte Y todo va a esperar A la espera De lo que es la resurrección Bueno Esto es una nueva invitación Si usted no ha hecho El caminar Por los monumentos La tradición En mi familia Lo hemos estado haciendo Ya desde hace varios años Con todos los hijos Y estamos invitando A más familias Para que vayan a visitar Todos los monumentos Y mínimo visitar siete De manera que Siete monumentos Siete monumentos Entonces es una tradición No es que la liturgia Le ponen que tienen que hacerlo Sin embargo Es una tradición También familiar Claro Que tiene muy buen Y además Y que hay un detalle Que cada uno es distinto Y sobre todo Te da una óptica De tu ver Esa parte Con el Señor Y que no tiene que ser En la noche Incluso muchos siguen de madrugada Claro Y termina el otro día A las doce Sí, claro O sea que la mañana del viernes Hay gente visitando Sí, claro Y en adoración Hasta mediodía Donde ya vamos a tener Las siete palabras Exacto Y vamos a tener Los ritos de Viernes Santo Cuidado aquí Ay mamá Hay personas Que todavía piensan Que el Viernes Santo Hay misa No No hay misa Es el único día Que no hay El único día En el mundo Donde no tenemos Porque cómo vamos a celebrar La misa con unos muertos No Ese día lo que se hacen Son los ritos de Viernes Santo Que se tiene Después del Viacrucis Para poder recordar Esos momentos En los cuales El Señor ya iba Hacia el Górgota A morir Entonces el jueves En la noche ¿Qué ornamentos ¿Qué color se usa? Se utiliza el blanco también El blanco también Claro Porque ya el Viernes Entonces viene de nuevo el rojo En los ritos de Viernes Santo La sangre La sangre del Señor Que nos recuerda Ese momento en el cual Ya Él se prepara Para morir Y esa liturgia Tiene elementos especiales Están las oraciones Las oraciones Son diferentes a la del año La oración universal Que son varias oraciones Que hacemos Por todo el mundo Y por todos aquellos Que están en el mundo Desde arriba Desde el Papa Hasta Van bajando Hasta abajo Pero hay un punto importante Que ya al cierre De esa celebración Entonces está lo que es El beso de la cruz Donde nosotros Pero espérese Padre Antes de eso El sacerdote se postra Ese día vuelve a postrar Es una postración Porque hay Pero es como la de la ordenación Claro Nosotros nos postramos Para sentir Ese encuentro Con el Señor Desde abajo Sí Mucha gente dice Ay el Padre se tiró En el piso Pero también Pero también Esto de humildad De decir Si yo que soy El guía De esta parroquia Estoy dispuesto Ante el Señor De ponerme ahí Me postro ante él Pero nosotros también Como humildes Claro que sí Es un llamado A la humildad A todos nosotros Y entonces bueno Ahí culminamos El viernes santo En silencio Vamos a los Viacrucis Son importantes Los Viacrucis Hoy se necesita mucho Que la gente En la calle Manifieste su fe Y que sobre todo Viva el Viacrucis Porque hay un detalle Que no es un carnaval Exacto Porque tú ves gente Que va mirando Para los lados Va mirando para acá No, no, no Es un encuentro personal Entre Dios Y tú Que en cada una De las estaciones Te rememora El momento En el cual el Señor Padeció No, no Muy bien Muy bien Entonces viene la preparación Ya para el sábado El sábado ya es El sábado santo Claro Que no es la Pascua No, no, no La mañana en el día No es la Pascua No, todavía es la Pascua El sábado santo Ya nos preparamos Para la Pascua Que comienza A partir de esa celebración De la madre de las vigilias Hasta el otro día Donde vamos Sí a celebrar La Pascua del Señor Que ahí es que viene El tiempo de fiesta De fiesta totalmente Claro que sí 40 días En una semana En agonía En tristeza Claro que sí Pero aquí se va a cambiar Totalmente la dinámica Totalmente De hecho Las parroquias Empiezan el sábado en la tarde Empiezan a arreglar La iglesia Como nunca Y a preparar así Porque recuérdate Flores Que vamos a vivir El momento importante De todo cristiano Que es esa resurrección gloriosa Del Señor Que ya no la había prometido Y entonces hay parroquia Que será vos tan padre Yo he visto la verdad Mira Arreglos florales Y todas las cosas Las catedrales preciosísimas Claro Porque esa vigilia Y los que hacemos la vigilia Toda la noche Claro Ya no solo somos lo del camino Muchos están celebrando Porque está en el ritual Claro que sí En el misal está Que pueda celebrarlo Con las nuevas lecturas Y bueno Claro Y nosotros amanecemos Y la verdad que yo lo digo Como miembro del camino Desde que llegó al país Y es un gozo excepcional La noche completa Y en ayunas Porque hacemos un ayuno sacramental Grande Para llegar en mucha debilidad Para que cuando Venga la Pascua Yo tuve muchas Muchas vigilias Con el cardenal Claro Acompañándonos Allá en el camino Fue algo grandioso Entonces Celebrar la Pascua Como usted decía Es la vigilia de las vigilias La misa de las misas Ese día Nadie debería Ningún católico Debería perderse Una vigilia pascual De su parroquia Debe participar Porque Como cristiano Comprometido Con su iglesia Tiene que vivir A plenitud De ese pasá Del Señor Ese paso De la muerte A la vida Y dejar el hombre viejo Para asumir el hombre nuevo Por fe Hay que oír Ese pregón pascual Es una cosa En las letras Señor Lo que está ahí Si usted quiere decir Si usted quiere proclamar Lo que usted cree Claro Lea lo que dice En el pregón pascual Porque va dando Todas y cada una Las características De cómo va pasando Ese Señor Por cada uno De nosotros Y lógicamente Domingo De Pascua Fiesta full Celebramos la fiesta Color blanco Con el Señor Blanco y dorado Porque he visto Que algunas son doradas Sí, pero el dorado Más bien Es para darle énfasis A esa gran celebración El color es el blanco Y hay capas Ve unas capas Bueno, esto no es una capa Esto es con lo que se lee El evangelio Ese es el humeral El paño humeral ¿Por qué se llama así? El paño humeral Recuerda que aquí arriba Que es lo que tenemos El húmero Entonces lo colocamos Aquí arriba Ah, de humeral Del hueso Del hueso húmero Claro Entonces, ¿qué hacemos? Lo colocamos Para rendir pleitesía Pero más que pleitesía Solenidad A aquellas cosas Que tocamos En este caso Tocamos lo que es La mitra del obispo Tocamos lo que es El báculo del obispo Tocamos lo que es El libro de los evangelios Toda aquella cosa Que tocamos Lo hacemos con pleitesía Sobre todo porque Para agradar a aquel Que nos dio la vida Que es el Señor ¡Qué maravilla! Y por ello utilizamos Los paños humerales Humerales Cada detalle Como hemos visto En este conversatorio Con el Padre Pues realzan también Nuestra fe Claro que sí Y bueno Padre Se ha perdido mucho El aspecto de los sagrados Claro Lo que pasa es que Hay un detalle hijo Nosotros tenemos que darle valor A los signos Que cada una de las acciones Que tenemos Y los ornamentos nos dan Si nosotros logramos Verdaderamente darle énfasis A esos signos Tendremos una iglesia Verdaderamente rica Que de por sí la tenemos Lo que pasa es que Tenemos nosotros Que darle valor Porque fíjate Si nos vamos Antes del concilio No era solamente esto Habían miles de ornamentos Que se utilizaban Como el manuterio Como el roquete Y todas esas Vestiduras Que se utilizaban Para darle pleitesía Al Señor Hemos dejado esta Y tenemos que darle valor A la misma No y ojalá Que no se pierdan Muchos de ellos Nosotros también Como laicos Y como creyentes Pues vuelvo Insisto Defendamos que Nuestra sacristía De nuestra parroquia Esté completa Acérquese al Padre Y dígale ¿Qué nos falta? Porque faltan Los purificadores De los cálices Hay que buscarlos Hay que buscarlos Y sobre todo Mi querido La limpieza Y la estética Y la estética Muchos dicen No porque eso Está así No, no, no Todo tiene que ser Limpio Purificado Y para Dios Por eso Por eso Que tratemos De utilizar Los ornamentos Y todos los vasos sagrados Y todo lo que utilizamos De tal forma Que le demos Belleza A nuestras celebraciones De que se rompió El cálices No, no, no Hay que comprarlos nuevos Las patenas Que no son tan caros Pero en un programa Que estamos grabando Yo me quedo mirando La patena Y el cálices Y yo digo Pero es que ahí ponemos al Señor ¿Cómo vamos a poner una cosa Este que esté sucia O soldada O rota? No, no Bueno, hijo Y de una salió hormiga Ay, ay, ay Dios mío Bueno Que estén las formas Que esté el vino Adecuado Todo adecuado A punto Así que nada Para que el Señor Lo mejore Claro Padre, nada Muchas gracias Esto es una introducción Porque queremos hacer El programa más especializado De liturgia No, muchas gracias La gente tiene que entender Cada frase que está puesta ahí Está bien analizada Estudiada Por la iglesia Claro, Will Que muchas gracias a ti Y a nuestra gente De Iglesia en Salida Que nos ha dado la oportunidad Por lo menos De un momentito De enseñarle algo De lo que el Señor Tiene para nosotros Y a Luisa también Y a Luisa también El padre Kennedy Que fue el motivador De este espacio Y a todos estos hermanos Innovador Para poder enseñar Nuestra felicidad Entonces padre Un mensaje final Para todos los televidentes De Iglesia en Salida Motivándolo a que participen Activamente en esta semana Bueno mis queridos Lo más importante Es que nosotros Logremos verdaderamente Vivir a plenitud Esta semana mayor Esta semana mayor Que es una nueva oportunidad Que te da el Señor Para entrar en sintonía Con Él Para dejar ese hombre viejo Y entrar en ese hombre nuevo En el tiempo de Pascua Dios te bendiga Y que la vivas a plenitud Gracias padre Siempre mi querido Y a la orden Para servirle a todos Y ya sabes Recen por el vicario De la vicaría oeste Que tiene en su sombra Pues todas estas 28 parroquias 29 29 parroquias Y toda la realidad Que se vive ahí Y también En la diosa Ciscastrense Gracias Gracias por venir A esta vicaría Que Dios le bendiga A todos Gracias Gracias Santa María Santa María Bueno y cuánto Aprendimos hoy Aquí en esta parroquia Nuestra Señora De la Evangelización Sede de la Vicaría Territorial Oeste Pues su vicario El Padre Federico Nos ha explicado Estos hermosos Detalles litúrgicos De la Semana Santa Para que nosotros Podamos vivirla Con más intensidad Sabiendo Que cada uno De esos detalles Son para que Esa fiesta Sea la más importante De todo el año Ese ha sido El deseo De este equipo De producción De Televida En este espacio Especial Que llamamos Iglesia en salida Junto a ustedes Y yo soy su hermano Giovanni Crawinkel Bendiciones para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!